Estamos, estamos yendo a pedir disculpa, perdón, hemos reconocido nuestros errores y vamos a pedir perdón y cuando nos piden perdón, perdonamos, si no es cierto, nos ha costado, pero es un trabajo lindo que cuando lo hacemos con el Señor me va ayudando y así él también, yo puedo rezar el Padre Nuestro perdónanos como perdonamos a los demás tranquilamente y no estará ahí Señor, perdóname y de repente el Señor me hace una mostradilla de que digo Señor, Señor, perdón, perdón bueno, es un proceso, es un caminar hermanitos queridos, lo importante es que tengamos el propósito que reconozcamos nuestros errores y queramos cambiarlos, eso es importante, vamos a tratar y el Señor nos va a ayudar que nos vamos a caer, sí, pero no importa cuántas veces te caigas hermano, sino cuántas veces nos levantamos y vamos a ver hoy día a nuestro querido Espíritu Santo que está trabajando con nosotros porque le hemos permitido hacerlo y nos ilumina y en Marcos 14, 36 nos dice Abba, o sea Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú palabra de Dios esta parte si tú te acuerdas hermanitos queridos es esa parte de Jefsemaní cuando Jesús vaya, lo vimos hace en marzo para allá, no es cierto cuando en Semana Santa va a comenzar el tiempo de su pasión está en el huerto de los olivos y ve todo lo que le falta, todo lo que tiene que recorrer y como ser humano lógicamente, que nadie es masoquista que quiere ir a sufrir por sufrir y ahí le dice al Padre, Padre, aparte de mí esta copa, que no se va, este camino no quiero hasta que llego pero al final le hemos dicho y decíamos, te acuerdas, y eso nunca tenemos que olvidarnos que pensaba en ti, pensó en ti, si la tengo que salvar muy bien Padre amado que no salga, ve voluntad, sino la tuya y se para y empieza su camino para la entrega total, hasta la última gotita de sangre para que tú puedas vivir feliz para que tú tengas esperanza porque el Padre lo va a resucitar va a vencer el mal, va a vencer el miedo va a vencer la muerte ahí está para que tú y yo esta parte, yo la tengo muy presente hermanito querido Jesús humano como tú por lo tanto te va a entender cuando tú le digas Señor no quiero más sufrir, no quiero más tantos problemas me voy, chao que tanta cosa que esto no, me voy y hago mi vida y soy libre y hago lo que quiero, lo que nos están diciendo hoy día hermanos queridos mire tu vida, no te preocupes de los demás sé libre tú eres libre hermanito libre el Señor vino a librarme del pecado no en el libertinaje en que estamos hoy día así que no nos desesperemos no nos amarguemos no nos bajonemos como decimos vulgarmente porque sabemos que el Señor me entiende confiemos en Él entreguémosle todo nuestro pesar nuestro dolor y Él lo va a levantar y Él lo va a resucitar así que digámosle de corazón Jesús yo confío en ti mi amor no me entiende Él lo va a levantar y yo no me entiende Gracias.